¿Eres mamá o esperas serlo? En Expo Maternidad Bebés y Niños encontrarás todo lo que necesitas para tus hijos. Educación, salud y todo lo que necesitan para su fiesta infantil este 10 y 11 de noviembre en el Centro de Convenciones. Te esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Expo Maternidad Bebés y Niños. ¿Qué tal amigos? Continuamos en este interesante recorrido dentro de la primera exposición para Bebés y Niños. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Cristina Baeza. Gracias Cristina. Y platícanos, ¿cuál es el concepto de este interesante negocio? Bueno, pues es un concepto para niñas, es para hacer fiestas, se les hace peinados, maquillaje, mascarillas, pintado de uñas, bola disco con karaoke y pasan un rato increíble. Ya lo veo, simplemente aquí lo podemos estar observando, que están trabajando con una niña y ella está emocionada. Entonces, ¿algún teléfono en donde se puedan poner en contacto contigo? Sí, claro que sí, mi celular es 614-184-5914, a cualquier hora estamos disponibles. Claro que sí, ¿y cómo se llama tu negocio? Mi negocio se llama Petite Spa y estamos abiertos todas las tardes de 3 a 7, estamos ubicados en Ramiro Escalderón y Ortiz de Campos. Bueno, puntos muy estratégicos para todos los chihuahuenses, ya lo sabe, esta es su mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!